De vuelta al ámbito local, deslojamos con novedades del béisbol en Miraflores. En el complejo, en la ciudad de Guayaquil, se realiza el torneo internacional de béisbol bicentenario. El certamen culmina el domingo. Con esta información nos despedimos para que continúen en la parte final de Telerama Noticias. Buenas tardes. En las canchas de béisbol de Miraflores, se realiza la primera edición del torneo Guayaquil Bicentenario 2018, con el objetivo de aumentar la práctica de esta disciplina en nuestro país. La idea de este primer torneo es institucionalizarlo para que el próximo año, en el mismo octubre, tengamos la segunda edición y obviamente, a medida que pasa el tiempo, tener más ediciones con más países y más categorías acá en el béisbol local. En la competencia, participan béisbolistas de equipos panameños y seleccionados de ese país. Venimos por primera vez, pero traté de llevar el campeonato a Panamá. Me ha impresionado este juego de acá, de Ecuador. Bueno, nosotros tenemos una buena preparación y nuestra fortaleza la tenemos en el picheo y la ofensiva. Cualquier equipo que haga un torneo, lo primordial es ganar. Es el primer objetivo, pero el segundo objetivo es que ellos demuestren el buen nivel que tiene Panamá. El torneo de béisbol Guayaquil Bicentenario culminará el domingo 28 de octubre. Jorge Selly, Más Deportes. Jorge Selly, Más Deportes.